Sí, la verdad que fue algo realmente muy hermoso, una pegada importante de la provincia al hacer este convenio con el Bayern Múnich, porque nos acerca a lo que es el primer mundo en fútbol, sobre todo ante un equipo tan importante a nivel mundial, ¿cierto? Y bueno, el balance es sumamente positivo, como bien vos dijiste, se cumplieron dos etapas, la primera etapa fue de capacitación a 20 entrenadores de todas las ligas de la provincia, fueron seleccionados profes y directores técnicos acá de Posadas, de Apóstoles, de Oguerá, de la Liga de Puerto Rico, de la Liga del Dorado y también de Iguazú, realmente un equipo hermoso de profes, realmente también la capacitación fue muy buena y positiva para ellos, sobre todo. Uno siempre se pregunta qué cosas distintas están hoy en Europa, no sé si hablar de adelantos, si hablar de que estamos atrasados, pero qué cosas ven los europeos, los alemanes, nuestros jóvenes que por ahí no lo tienen ellos, o qué cosas nos ven que faltan a los chicos nuestros en comparación a ellos. Por ahí lo que ven, sobre todo en esta última etapa que fueron, esta segunda etapa que fueron de los campamentos, destacaban mucho la actitud de los chicos. Realmente quedaban maravillados con el tema de la actitud, cómo entrenan, la intensidad que ponen, la forma que se mueven y desarrollan durante todo lo que es la parte práctica. ¿Esto tiene que ver con las ganas de los chicos inconscientemente o conscientemente de demostrarse, soñando con llegar lo más lejos posible algún día, o es algo innato, crees vos, que también trabajaste mucho con inferiores? Yo creo que es algo innato, innato nuestros chicos, es algo que se puede potenciar mucho más, y bueno, lo que ellos por ahí nos dan la posibilidad de una forma de trabajar, una metodología, sobre todo de organización, por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta las edades, sobre todo, ¿sí? Y por ahí nosotros trabajamos en formas diferentes, sobre todo, por ejemplo, todo lo que es en los fundamentos técnicos, trabajamos mucho en la parte inicial, diríamos, de un niño, y por ahí lo damos como aprendido a los 12 años. Entonces ahí se empieza a trabajar de otra forma, ya intensificando más la parte física, la parte táctica, en cambio ellos trabajan la parte de fundamentos técnicos, por ejemplo, hasta los, hasta los, así más o menos igual que nosotros, pero lo intensifican entre los 12 y los 16 años. Eso por ahí nos hizo ver la diferencia en los núcleos de edad, por ejemplo, el primer núcleo de edad es que van de los 9 a los 11 años y el segundo núcleo de edad que va de los 12 a los 14. Prácticamente había muy poca diferencia a nivel técnico, había chicos que realmente, diríamos, era bastante parejo todo lo que manejaban en cuanto a los fundamentos técnicos, que tenían buen nivel, y cuando tuvimos el tercer núcleo que era de 15 y 16 años, ¿cierto? Había mucha diferencia. Es como si fuera que a los chicos de 16, es como si fuera que se olvidaron. Entonces ellos decían que hay que trabajar mucho, sobre todo en esa etapa. Pablo, ¿y en qué consiste o va a consistir la tercera etapa y cuándo va a ser? Y bueno, la tercera etapa es la Bayer Cup, que es la Copa, la Copa del Valle, que es para la categoría, el núcleo de edad de U15, U16, y bueno, estamos analizando el formato del torneo, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a desarrollar. Eso va a ser acá. Está también con chicos de las ligas y el equipo, no es el equipo, ellos tenemos que hacer un selectivo, digamos, en todas las ligas, de una cierta cantidad de chicos que también estamos viendo con ellos qué cantidad tienen que ser los mejores, sí o sí, y ellos se vendrían más o menos, creo que estarían llegando estimativamente, ¿cierto?, el fin de agosto para trabajar con esos chicos y ahí van a hacer la captación de 10 chicos.